Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad estamos con Ariany Melgar, jugadora de la categoría de la primera A de Santa Cruz Fútbol Club. Ariany, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Ariany, comentanos en esta mañana, Fútbol Connect tuvo la visita a su entrenamiento de ustedes, bueno, para comentarle acerca de nuestra aplicación de Fútbol Connect y hacerle un taller para que ustedes puedan descargar y registrarse la aplicación en la que podrán interactuar. Lo importante de todo esto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y así hacerse conocer también por personas apasionadas, igual que nosotros en este caso, que es el fútbol. Importante para ustedes como jugadoras también el gran apoyo que tienen mediante la aplicación. Sí, la verdad que sí, es una gran ayuda, ¿no? También ahí se pueden dar oportunidades a través de la aplicación de Fútbol Connect y, pues, muy bueno, ¿no? Claro que sí, bueno, Ariany, aprovecha de decirle a todas las personas que se descarguen la aplicación de Fútbol Connect, bueno, para así hacerse conocer también. Claro, invitarlos a todos los que van a ver este video, pues, que tengan, que se puedan descargar la aplicación de Fútbol Connect, que nos puede ayudar mucho, ¿no? Y en especial a las jugadoras, ¿no? Claro que sí, bueno, pero Ariany, para todas las personas que no te conocen y van a ver la entrevista, comentanos desde los cuántos años practicás este deporte. Pues, vengo jugando fútbol desde los 7, 6 años. Bastante tiempo, entonces, ya. Comentanos cuántos años tenés en estos momentos. Ahorita tengo 18 años, voy a cumplir 19. ¿18? ¿Tan jovencita ya jugando en el primer plantel del equipo? Claro, así es. Comentanos, también se rumorea bastante por ahí la posible salida que tenés de jugar en el exterior del país. Eso refleja el esfuerzo y la dedicación que vos tenés por este deporte. Bueno, también motiva a muchas personas, muchas jugadoras que van a ver la entrevista también, que se dediquen de igual manera para que tengan la oportunidad de salir al exterior y jugar en equipos extranjeros. Claro, así es. Hay una posible oportunidad de salir fuera del país. Pues, nada, motivar a cada una de las chicas que practican este deporte, que en cada entrenamiento lo hagan como si fuera el último entrenamiento, que sigan entrenando cada día y que no dejen de soñar, sigan luchando por sus sueños, que todo se cumple y todo llega. Solamente les digo que tienen que tener mucha perseverancia, pero las cosas llegan y, nada, motivarlas. Muy bien, Ariadne, muchas gracias. Bueno, aprovechando también las cámaras de Fútbol Connect, mandarle saludos a todas las personas que van a ver la entrevista, a tus familiares como amigos también. Claro, mandar un saludo. Yo soy de Yapacaní. Mandar un saludo a toda esa gente de allá, en especial a mis padres, que siempre me están ayudando. Saludos y los quiero mucho. Gracias, Ariadne. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, suerte y éxitos también, que se pueda dar tu salida al exterior, para que seas también el ejemplo para muchas jovencitas que recién inician este deporte. Y bueno, qué mejor motivación también que vos, estás mencionando que sos de Yapacaní. Un saludo también hasta de Yapacaní, para todos tus familiares y todas las personas de ese lugar. Muchas gracias por la entrevista, suerte, éxitos y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.